El análisis de la noticia, tiempo de opinión, con el periodista Enrique Gutiérrez. Enrique, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal Luis Alberto? Como siempre te saludo con mucho gusto, muy, pero muy buenos días. Bueno, pues va este comentario como una palmada solidaria y de reconocimiento a nuestros amigos productores agrícolas. Definitivamente el campo sinaloense no aguanta más. Este pareciera un grito de protesta en marchas y movilizaciones en las que por años participaron destacados líderes de la izquierda, pero lamentablemente es una terrible realidad. Reconocer el campo es encontrarse con la devastación de sembradíos rastreados porque no hay precio, la cosecha y al agricultor le resulta más barato destruir el cultivo que recoger el producto, aunque con ello pierda toda la inversión. Es encontrar caminos cuyos, bueno, pues cultivos de chile, tomate, tomatillos tirados, porque los intermediarios ofrecen por la producción precios abusivos sin que absolutamente nadie desde el gobierno intervenga para poner orden. También, claro, porque las circunstancias de oferta han variado consecuencia de la pandemia. Es también escuchar a los esperanzados productores de frijol, a quienes los intermediarios bajo acuerdos gansteriles con total impunidad, sin que absolutamente nadie los frene, han acorralado al ponerse de acuerdo para desplomar el precio que era al principio prometedor. Es ver el desespero de campesinos de Ahome y Guasave, por ejemplo, que dejan sus parcelas para acudir a las bodegas y hasta a las casas de los ricos compradores que los estafaron al no pagarles sus cosechas y que evidentemente gozan de la protección de altas esferas de gobierno. Igual que ayer, bueno, pues sí, en mucho, pero con la diferencia de que quienes antes gritaban y exigían justicia y trato digno al campo, con muy escasas excepciones, hoy guardan cobarde y convenciero silencio y hasta abalan las acciones, las omisiones y las mentiras que en el pasado tanto criticaron. Urge, por una parte, un marco legislativo que brinde garantías al productor en todo el proceso, desde la siembra hasta la comercialización, pero sobre todo se necesita mayor sensibilidad del gobierno federal y del gobierno estatal con un sector determinante en materia de seguridad nacional, para mantener la estabilidad y para asegurar algo tan elemental como es la alimentación de los mexicanos. Muchas gracias. Buenos días. Correo electrónico e gutiérrez arroba rcm punto com punto mx